¡Hola gente de Youtube! ¿Cómo están? ¡Ojalá que muy bien! Bueno, el vídeo de hoy será 10 curiosidades de Ñoño Stacio Bueno, si no lo conoces, es un personaje creado por el Youtuber el Negas Y yo les hablaré de sus curiosidades, bueno, vamos con el vídeo ¡Yendo cabrón! ¡Está haciendo burlo! ¡No he norado! En Halloween se disfrazó de Monchido su personaje, anime favorito Y después se disfrazó de Herobrine, pero eso es otra historia ¡Yendo cabrón! ¡Está haciendo burlo! ¡No he norado! Su primera aparición fue en Don Maquila el primer capítulo Y también fue la primera junta Y también fue la primera vez que lo vimos con Negas y con su jefazo ¡Yendo cabrón! ¡Está haciendo burlo! La pizza favorita de Ñoño Stacio es la pizza de jamón El ingrediente más épico según él, pero también creo que le gusta la pizza jabuayana ¡Yendo cabrón! ¡Está haciendo burlo! ¡No he norado! Estuvo en un Harlem Shack con todos sus compañeros de trabajo a ver si lo miran ¡Cabrón! ¡Pinches idiota ya superenlo! ¡Pendejos sin creatividad! ¡Haciendo cabrón! ¡Está haciendo burlo! ¡No he norado! Fue el primero en tener la silla de esclavo mamaverguero y creo que también se le quemó como el Negas ¡Tosa! ¡Pero bueno! ¡Chido guán la vemos, neres! ¡Cabrón! ¡Está haciendo burlo! ¡No he norado! Ñoño Stacio lleva la camisa de su trabajo y tiene un tatuaje en su pecho a no en su panza A Ñoño Stacio le dieron unos azotes por un error que no era error de él ¡Yendo cabrón! ¡Está haciendo burlo! ¡No he norado! En el buen fin Ñoño Stacio se compra sus ediciones de su anime favorito monchido Y el anterior se compró un Xbox One ya teniendo uno Xbox One de un terabyte Que incluye EA Access, FIFA 16 y mucha felicidad ¡Chupame la pija bolú! ¡No cabrón! ¡Está haciendo burlo! ¡No he norado! Fue el único que acompañó al Negas a ir a los Estados Unidos y estar trabajando con él en los Estados Unidos ¡Lo que gracioso pinar! ¡Está haciendo burlo! ¡No he norado! Es el único o unos de que conocen el origen del pinche mono y él mismo lo explica Es como nació el pinche mono, amiguitos El pinche mono es la concentración de emociones explosivas del Negas Materializadas en un ente ¡Siniestro! ¡Está haciendo cabrón! ¡Está haciendo burlo! Como Ñoño Stacio se hizo tan Ñoño bueno Siempre no fue así, él era un niño deportista Pero un día le presentaron unas cartas y así es como se hizo Ñoño Unas cartitas ¿De Michael Jordan? ¡Claro! ¡Soy fanático! No, 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 estas son de otras Están bien chidas, también chidas Eh, pero son muy extrañas Ah, no te preocupes, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace ¡Me parece muy bien! ¡Gracias, buen hombre! Pero nomás la primera es gratis, eh Las demás te cuestan, te cuestan Ojalá que te gustara el video Si me faltaron curiosidades me la puedes escribir en los comentarios Bueno, si quieren curiosidades de sus personajes favoritos Comenten en los comentarios Bueno, suscríbete al canal Y déjame tu super like Que los vemos hasta la próxima Adiós Eres mi perra explotable, number one ¿Adiós? ¡Huevo, putón! Quédate, cabrón, tú no hablas ¡Huevo, putón!